Cuando disfrutaba de un baño en el río Guatapurí y Balneario Hurtado, una mujer murió la tarde del pasado domingo en hechos que son investigados por las autoridades. El reporte de la policía indica que presuntamente la femina sufrió un ataque cardíaco. Sin embargo, se avanza en las indagaciones para esclarecer el hecho. La mujer fue identificada como Verónica Marisa Méndez Agudelo, de 38 años, docente y con residencia en Sopetrán, Antioquia. Al parecer, se encontraba disfrutando del Festival Vallenato junto a varios amigos y familiares con quienes compartían el balneario sin imaginarse que el paseo se convertiría en tragedia. Catherine Fuentes, amiga de la Oxisa, informó que la docente se desplomó dentro del río por causas que desconocen. Sus amigos la auxiliaron y la llevaron hasta el Hospital Eduardo Redondo Dazase de la Nevada, a donde ingresó sin signos vitales. Calenos del Centro Asistencial aseguraron que Verónica Marisa Méndez Agudelo presentó un paro cardiorespiratorio. Se conoció que la mujer había sido operada del corazón e instalado a un marcapasos a la edad de 7 años. A pesar de estas afirmaciones, se espera por los resultados de la necropsia para determinar las causas del deceso. Personal de las Sijíndeses fueron los encargados del levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue de Valledupar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma